¡Vámonos, guayas! ¡A ver! ¡Adentro! Con aires de espirto mayor, violincito andas tocando Al compás de una guitarra y un bombito replicando Dicen que nunca es de pena que se te da por llorar Amores hay en tus cuerdas pa' vivir y pa' cantar Mariposa soñadora volando por el barral Acerca tu melodía a quien te quiera esperar Violinque en el Chaco suena, buen amigo del cantor Llévame por esas sendas donde se esconde el amor Por el caminito viene Roncoronco el bandoneón Réstale tu dulce nota pa' aliviarle el corazón Bien temblada la guitarra ya las cuerdas gastará Por cruzar en los compases pa' bailar la soledad Esa voz está pidiendo ritmo para zarantear No le aflojes violín, siento que tu voz se hace soñar Violinque en el Chaco suena, buen amigo del cantor Llévame por esas sendas donde se esconde el amor La guitarra ya las cuerdas La guitarra ya las cuerdas La guitarra ya las cuerdas La guitarra ya las cuerdas